¡Suscríbete al canal! Con Maxi Banegas, que nos va a contar un poquito su historia. Gracias por compartirla con Charlas de Café. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un placer para mí compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenés familia acá en Tres Arroyos, así que digamos que no estás tan solo acá, ¿no? Sí, Tres Arroyos es una ciudad que, bueno, que tengo raíces. De acá he nacido a mi mamá, mis abuelos, mis tíos, primos. Bueno, tengo prácticamente toda la familia acá. Mi padre fue nacido acá en Copetonas, así que fue un lugar que vengo visitando desde pequeño. Y bueno, como decías vos, hoy estamos acá, ya hace un tiempo. A pesar de este tiempo, estamos disfrutando de la familia y, bueno, de la ciudad. Las cosas lindas. A veces el contexto sorpresivo e inesperado lleva a, de alguna manera, reacomodar prioridades, algo que no tenías pensado. Tal vez pasar tanto tiempo en Tres Arroyos y reencontrarte con gente y demás. Fue lo que te tocó. Contame cómo lo fuiste viviendo, ¿no? Porque vos viniste aquí a hacer un trámite y te tocó quedarte. Sí, todos los cambios son difíciles. Pero, bueno, está el refrán que no hay mal que por bien no venga. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de mi familia, de los parientes. Y eso hizo que este tiempo de quedarme acá, cuando ocurre lo de la pandemia, la cuarentena, no pudimos regresar a Córdoba, donde estamos radicados en la actualidad. Y, bueno, me tomó por sorpresa. Fue como enfrentar de una manera este sinfronazo que uno no se esperaba, ¿no? Que, sinceramente, veníamos a retirar un auto de acá, porque había actuaciones en Córdoba por hacer. Y, bueno, cuando pasa todo esto nos quedamos. Y a veces hay que darle un poquito de tiempo a las cosas. Hoy dándole este tiempo que está pasando por obligación y hoy la verdad que le estoy tomando el gusto de haber disfrutado todo el tiempo de mi familia, que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Andando con la música, por ahí te hace tomar un poco de distancia. Así que, bueno, poniéndole buena cara a todas estas cosas a los momentos que vivimos. Y contame ahora un poco cómo lo estás viviendo a nivel profesional, artístico. Porque, digo, más allá de lo que te llevó a nivel personal a quedarte varado acá, vos hoy por hoy vivías 100% de la música en Córdoba. Contame un poco tu presente. Sí, bueno, la verdad que un privilegio. Siempre trabajé con la música y Córdoba es un lugar que da mucho trabajo a lo que es, claro, el artista. En Carlos Paz, que estoy radicado hace cuatro años, en Cosquín y en Carlos Paz, que son dos lugares que habitualmente estaba trabajando. Y es un lugar de mucho turismo. Entonces, el cantor tiene su lugar, tiene su espacio, tiene su escenario. Y ayer, charlando con una colega de acá de Desarrollo, le comentaba. Hay días que te daban ganas de dejar la guitarra, descansar, porque el turismo se le hace bienvenida con música. Las tardes también tiene entretenimiento con música. La noche, la cena, también es con espectáculo. Así que siempre hubo trabajo. Yo hace 10 años que estoy radicado allá. Y, bueno, la verdad que Córdoba es un lugar que siempre agradezco, que me dio trabajo y que pude vivir de la música. Acá se han complicado las cosas. Por eso agradezco que tengo el respaldo de la familia, que de una manera u otra también me han ayudado en la parte emocional y económico, ¿no? Porque se ha frenado todo el escenario y, bueno, uno... No es fácil, no es fácil para un artista que de repente cuando vos, en tu caso, ya lo tenías súper acomodado y aceitado. Es decir, como vos decís, habías encontrado este espacio, este lugar para poder vivir. Y de repente, bueno, de cómo subsistir hasta también, como vos decís, cómo sobrellevarlo emocionalmente a nivel de incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabe cuándo van a volver esos espacios, esos escenarios tan preciados para vos. Y uno extraña, sinceramente, nos pusimos muy tristes. Digo, nos pusimos porque comparto esta charla con muchos amigos de la música, colegas, y la verdad que nos angustió un montón, no solo por la parte económica, que, bueno, creo que es una gran parte de la vida, ¿no? Poder contar con la parte económica. Pero emocionalmente extrañar el escenario, extrañar el público, sí, yo creo que es algo que uno lo tiene habitual y cuando lo dejamos de tener, sufrimos. Yo, los primeros meses de esta pandemia fueron bravísimos, sí, fueron bravísimos. De mucha angustia, ¿no? De extrañar mucho el escenario y cuando empezó también a apretar la parte económica, también vino esa angustia. Sí, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Ya te digo, creo que le estamos poniendo alma, corazón, como le ponemos todos los ciudadanos, todos los que estamos acá viviendo y, bueno, transitando esto, ¿no? Que nos está pasando todo, pero fue un dolor, fue un dolor grande. Fue una emoción que no esperábamos que nos iba a pasar. Se acostumbra uno tanto a prácticamente el escenario ser parte de la vida y charlar con el público también ya pasa a ser parte de una familia y todo eso desapareció de un momento a otro, sin esperarlo, sin que nos avisen. Entonces, fue fuerte el impacto. Yo tengo la esperanza de que tal vez este parate también de alguna manera nos lleve a reivindicar la importancia del arte y la cultura, ¿no? El otro día veí una publicación que decía algo así como, en este tiempo me di cuenta que puedo vivir sin aviones, puedo vivir sin shopping, puedo vivir sin ropa, pero de repente no puedo vivir sin libros, no puedo vivir sin música, no puedo... Creo que a muchos, por no decir a la mayoría, en todo este tiempo el arte nos salvó, ¿no? O sea, nos abocamos a consumir, de hecho muchos artistas tuvieron iniciativas muy lindas como salir a hacer, bueno, propuestas que de alguna manera fuesen un mimo para transitar este momento tan duro. Y bueno, lo que falta ahora es que de alguna manera eso tenga alguna retribución porque, por supuesto, el artista ama hacer arte, pero a su vez es su modo de vida, ¿no? Es muy difícil de... Sí, muchos estamos aprovechando lo que son hoy las redes sociales, donde uno de una manera u otra puede seguir expresando lo que siente y contarle, ¿no?, al público que tiene uno o al público que tiene en sí el rubro donde uno está interpretando, que en mi caso es el folclore. Muchísimo público que extraña la peña, ese abrazo. Vos estabas en la cuna, además, ¿no? Sí, 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 radicaba. En el epicentro del folclore donde sucede todo, en Cosquín, que año a año están esos encuentros tan fabulosos y que para muchos, muchos artistas del interior es el momento y el espacio para visibilizarse, ¿no? Y para tener contacto con gente que admiran y con colegas y demás. Hay que darle mucha importancia porque no estábamos avisados a vivir esto y yo creo que si uno tiene que sacar algo positivo de lo que estamos pasando, es a amar el tiempo, a respetarlo, a aprovecharlo, porque por ahí uno, por el afán de cantar o por el afán de transmitir, por el afán de muchas cosas, uno se pierde las cosas importantes y el tiempo parece que cuando el mundo está activado el tiempo de uno no alcanza ni de nadie. Entonces, esto hizo que el tiempo hay que valorarlo, hay que agradecer y comprender que, bueno, que estamos en un tiempo viviendo y algo tenemos que dejar marcado en este camino que nos toca vivir acá en la tierra. Un día nos vamos, un día partimos y nos vamos a preguntar qué hicimos de todo el tiempo que estuvimos incurriendo. Entonces, yo creo que a mí esto me ha enseñado a controlar las emociones, a valorar el tiempo, a encontrar un poco más con Dios, a charlar más con Él. Y bueno, hay cosas que de todo esto, si realmente nos está dejando una enseñanza, yo creo que es eso, valorar el tiempo, los seres queridos y bueno, y saber por qué estamos acá en la tierra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vos qué viniste a hacer? Nosotros vinimos a hacer música. ¿Intentamos hacer música? ¿Por qué el folclore? Me contabas un poquito que tu familia, digamos, te inculcó el amor por la música. Vos elegiste particularmente el folclore, que es la música que nos representa. ¿Qué te llamó de eso? Sí, yo soy muy polverino, pueblo, pueblo. Mi pueblito que es partido de Bahía Blanca, con pocos habitantes. Hoy, bueno, una ciudad crecida, pero en su momento era un pueblo muy chico, donde muy criollo, de mucha guitarra, y papá tenía un boliche, entonces nosotros nos criamos dentro de ese bar y siempre aparecía algún parroquiano o aparecía algún guitarrero, ese famoso cantor de boliche, que son por ahí cantores anónimos, pero que pulsan la guitarra con sentimiento y tienen canciones que no se escucharon nunca y son tremendas. Yo arranqué con eso. Yo creo que la escuela de la música o del folclore fue por el bar de mi casa, seguramente. Por algo yo creo que uno empieza, ¿no? Y bueno, mi viejo era muy folclorista, ya te digo, el bar era muy criollo, de cosas antiguas, piso de madera, y yo creo que por ahí viene el contacto con, qué sé yo, no descubrir, pero sí llevar siempre el folclore o canciones que van quedando en el olvido, traerlas de nuevo al escenario. Y eso es un poco lo que a vos te gusta hacer hoy en día, agarrar el repertorio de gente que tal vez no es tan popular, y bueno, reversionarlo y visibilizarlo. Me ha pasado, por ejemplo, como gran referente del folclore que me encanta y que ha hecho tanto por nuestra música, por el cancionero popular, Horacio Guaraní, hay muchísimas canciones que son muy populares y hay otras canciones que no se conocen. Entonces, por ahí me gusta tomarme ese compromiso de agarrar esas canciones y qué sé yo, darle un poquito de un toque nuevo y bueno, interpretarla de la misma manera que hacían ellos, ¿no? Con el corazón. Y también sos cantautor, digamos, porque tenés temas de todo. Sí, escribimos, escribimos. Y más en este tiempo, y también me ha hecho bien del encierro, de alguna manera tenemos que sacar lo que sentimos, ¿no? Y bueno, creo que lo más, qué sé yo, exponente mío fue el escenario. Siempre estar cantando en el escenario y demostrar. Pero en este caso que no se pudo o que no se puede, estamos escribiendo algunas cosas. Yo, vamos a cerrar con una tuya, pero yo antes, porque ya que me tentaste ahí con este tema, ¿tenés algo de Horacio o alguno de esos temas que vos has rescatado, que para vos hayan sido tesoros encontrados? ¿Algún tema que se te venga a la mente, que tengas como para compartir con nosotros? No tan popular, pero que vos tengas para compartir. Contanos cuál es. Esta es una canción maravillosa que acá Horacio defiende, ¿no? Los derechos de la mujer. Es una canción muy bonita y en estos tiempos es lindo traer la memoria por las cosas que se viven y la magia del artista o la magia del poeta que lo escribió hace tanto tiempo. Y dice así. Sobre la última copa mi guitarra se duerme Una triste muchacha me saluda al pasar Lleva la noche encima, más allá del silencio En un sucio tugurio que la echara a rodar Apenita su vida floreció en sus ojeras Una débil quimera se le vio al perseguir La maldad de este mundo con sus viejas locuras Qué terrible amargura en sus ojos de abril Ven hermana de la noche Enfrentemos al mundo Ajuntemos los tumbos Yo te invito a pelear Dame fuerte tu mano Que en un solo segundo La maldad de este mundo Puedo hacerte olvidar Yo te vi, te conozco Porque soy de los tuyos Nunca flor, siempre suyo Por el largo rodar Y es por eso que ahora En tus ojos de noche No te doy ni un reproche Y hasta te puedo amar No te doy ni un reproche Y hasta te puedo amar Muy bien, me encantó Muy bien Muchas gracias Muy amable Gracias por compartir Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo para el público, me imagino A través de vos Empezar a reconocer estas joyas De tantísimos artistas preciados Además, Horacio, ¿quiénes para vos han sido tus referentes? De todos los artistas De la... No sé si está bien dicho o mal dicho Pero hay un folclore dorado Un folclore de oro Que fue en la época donde También se le dio mucha importancia Mucha publicidad La que hoy por ahí se pierde un poco Por eso uno se siente agradecido Cuando tiene un espacio De poder cantar Ese folclore que por ahí Queda un poquito olvidado Bueno, sin ninguna duda Horacio Guaraní Siempre me volqué más el cancionero Un poco más romántico, ¿no? Al festivalero y demás Este... Hacemos Chacarera en vivo Hacemos Zambas Carpera Hacemos Taquirari Para que la gente también tenga La parte de donde uno se divierte Y puede hacer palma Y puede expresar también La felicidad, ¿no? Pero tenemos canciones Que le cantamos al amor Aldo Monge Carlos Torrevila Daniel Toro, por ejemplo Mirá, hay un pedacito de una canción Si me permitís Un romanticismo muy puro Para los enamorados Dice así Y fuimos dos Dos en uno solo Tratando de encontrar La fe predida Y lo que pudo ser Una aventura más Fue un poema de amor Toda la vida Y fuimos dos Dos en uno solo El mismo corazón El mismo beso No importa que no estés No estés conmigo, amor Si ya te estoy amando En tu regreso Amor Muy bien Qué voz Me encantó De Daniel Toro De aquellos tiempos Y bueno Tiene romanticismo, ¿no? Sí, totalmente Tenemos público acá Que está disfrutando De este show Y la verdad que Se me vienen tantísimos recuerdos A la cabeza Mientras que vos estás cantando Porque por supuesto Este programa Vos no lo sabés Porque no sos de acá Pero se dedica A cubrir A difundir Y a compartir Todo lo que tiene que ver Con la movida cultural De aquí y de la zona Y extrañamos tanto Esos eventos En los que también tenemos Muy buenos artistas locales Que engalanan escenarios Y que ojalá pronto Podamos volver A disfrutarlos Así que bueno Gracias por haber compartido Esta historia con nosotros ¿Tenés ganas de quedarte En desarrollos O tenés ganas De que te habiliten Para volver a correr ¿Qué pregunta te hice? Tengo muchas ganas De quedarme en desarrollo Porque bueno Hace gran tiempo atrás Cuando comenzaba mi carrera Tuve la oportunidad De estar en la fiesta Del trigo Yo tenía 14 14 y 15 años Vine en el 2003 Y vine a cantar En el 2004 Que para mí Fue un premio maravilloso Donde bueno Pude conocer mucha gente Creo que fue uno De los primeros escenarios Grandes Nacionales Provinciales Que pisé Y bueno Eso me marcó A que me animé A seguir cantando Ya hace un tiempo largo Alrededor de 18 años Que andamos con la música Y bueno Siempre aprendiendo Poniéndole lo mejor Y soñamos Quiero ese escenario Nuevamente En algún momento Para estar Cantando en la fiesta del trigo Bueno Maxi Para cerrar Yo me voy a despedir Y después nos vamos a ir Con un tema De tu autoría Bueno Puede ser Como no Dale Entonces Antes de irnos Con Maxi Vanegas Que tuvo La gentileza De compartir Su historia Con nosotros Aquí en charlas de café Yo me voy a despedir Sin antes agradecer La confitería La Perla Que nos brindó Este espacio hermoso Para poder disfrutar De esta historia Junto a ustedes Que nos trajo Un exquisito café Que está en el año De su centenario Que tiene Un montón De acciones Para celebrar Como se puede En este contexto Estos 100 años De trayectoria La confitería Más tradicional De nuestra ciudad Que pronto vuelve Con su salón de fiesta Que tiene La calidad de siempre A precios Muy muy amigables Para que Nadie se prive De una rica Exquisitez de La Perla Así que gracias Por este espacio Y a ustedes Por habernos acompañado Como siempre Los invitamos A seguirnos En nuestras redes Charlas de Café TV En Instagram En Facebook En Youtube Para que no se pierdan De ninguna novedad Y puedan volver A ver las notas La verdad es que también Un gran abrazo Y nuestro cariño A todos los artistas Locales Que tantísimo extrañamos Que ojalá pronto De a poco En este contexto Privilegiado Que tenemos a nivel local Puedan ir recuperando Sus espacios Vuelvan los eventos Tenemos ganas De volver a verlos Tenemos ganas De volver a compartir Nuestra cultura Que tan rica es Así que Nuestro cariño Para ustedes Y también Un cariño Muy personalmente De todo el equipo De Charlas de Café Para Santi Satini Nuestro editor Que está pasando Un momento muy delicado Y que Igual le está poniendo Mucha agarra A esta situación Así que Santi Este saludo es para vos Nos emocionamos Porque te queremos mucho Y gracias Por seguir siendo parte De nuestro programa Nos vamos Maxi ¿Nos decís con qué Nos vamos a despedir? Una canción de mucha esperanza Para estos tiempos Para los tiempos difíciles Tiempo y amor Hay que darle tiempo Y hay que ponerle Mucho amor A todas estas cosas Muchas gracias Muy agradecido Cuando el amor Abunde en besos Te llenaré De flores Tu lugar Fundiremos Nuestros cuerpos En el deseo Escribiremos Escribiremos Nuestros nombres En la piel Y quédate en mí Para siempre Mi canción de amanecer Mi canción de amanecer Pronto Pronto llegará Pronto llegará La luz del día Y a la noche Y a la noche Que temiste Será tu amiga Y se encenderán Y se encenderán Y se encenderán Los sueños Tiempo Tiempo y amor Es tu vida Tiempo y amor Es mi vida Y se encenderán Y se encenderán Me acerá De flores Y se encenderán Te llenaré Gracias.